Y nosotros seguimos con esta cobertura extraordinaria respecto a esta crisis ministerial y con la compañía de César Gildebrandt. César, ¿qué tal si escuchamos, antes de empezar este bloque, escuchamos lo que dijo Toledo, Alejandro Toledo, esta tarde? Si nos pueden pasar ese video. Quiero anunciarles... que Perú Posible no está apoyando al gobierno Ollanta Humala, está apoyando y continuará apoyando la gobernabilidad democrática del Perú. Segundo, quiero decirle que hemos tomado la decisión de que nuestra agrupación no participará en ningún puesto en el Ejecutivo. Los dos ministros de Defensa y el ministro de Trabajo se están retirando. Debo ser... Debo agradecer enormemente al presidente Humala, quien directamente y a través de otros miembros cercanos a su gobierno han ofrecido puestos en el gabinete. Le quiero agradecer enormemente. Pero la decisión se ha tomado. No, gracias. No somos partidarios ni de militarizar los conflictos sociales, ni de la militarización del gobierno del presidente Humala, que fue democráticamente elegido. Fue para gobernar democráticamente, no para una militarización del gobierno. Los conflictos sociales no se resuelven con la mano dura de poner fuerza o poner una pistola. No vamos a apoyar la confrontación en los conflictos sociales. El Perú está más para el diálogo. Y finalmente, quiero que ustedes sepan que unánimemente hemos adoptado la decisión de entrar a una guerra frontal contra la corrupción. Tenemos que entender que esto es ya el rompimiento de esta alianza que no terminaba de aceptarse del todo también. Sí, es una separación de cuerpos, ¿no? Pero, digamos, Toledo promete apoyar... La gobernabilidad. Exactamente. ¿Y eso cómo lo entendemos? Bueno, como se le puede entender a don Alejandro Toledo, ¿no? Que sí, que no, que tal vez, que quizás, que lo más seguro es quien sabe. Ni tan cerca ni tan lejos. Pero en todo caso coincide con la carta de Lerner, ¿no? Hay un aspecto de la declaración de Toledo importante en relación a la apuesta por el diálogo. La carta de Lerner tiene un párrafo que es clave, que es Nuestra línea directiva ha sido el diálogo y la búsqueda de consenso evitando la confrontación entre peruanos. Chúpate esa, ¿eh? Cuidado, el mensaje es muy clarito. Nuestra línea ha sido el diálogo y la búsqueda de consenso evitando la confrontación entre peruanos. Lerner, de algún modo, con esta, digamos, sutileza... Con esta sutileza, exacto, con esta sutileza tan digna él, se nos está diciendo que, en fin, el diálogo y la búsqueda de consenso podrían estar abandonando. ¿Y esto qué significa ya en el terreno? En un país en el que la cantidad de conflictos sociales latentes pues superan el centenar. ¿Qué se nos viene? Puede significar un endurecimiento recíproco, ¿no? No solo del gobierno, sino de aquellas bases populares que respaldaron a Ollanta O'Mala en la primera vuelta, le dieron el porcentaje que tuvo, y que luego fueron decisivas en la segunda vuelta, y adquirieron una serie de, digamos, expectativas morales, por lo menos, en relación a la presidencia. Así que, si Ollanta se pone duro, se va a poner duro también Puno, ¿eh? Y se va a poner dura, más dura, aún Cajamarca. No olvidemos que en Cajamarca, en el año 1976, nacieron las primeras rondas campesinas, antes de Sendero. Cajamarca es un pueblo muy duro. Nosotros nos olvidamos de lo que significa Cajamarca en el Perú. Sí, pero también es cierto que a veces, cuando ha habido épocas de dictadura, como que las protestas sociales, de pronto la gente agarra cierto miedo, que yo no avalo, ¿ah? Que me parece muy mal, pero que también, de alguna manera, la historia nos dice que en ese momento todos se olvidan de protestar y son pocos los que empiezan a dar las batallas. Bueno, también es cierto, también es cierto. La democracia alienta muchas valentías, muchos corajes episodicos, es verdad. Pero no podemos acusar a Cajamarca de cobardía, ¿verdad? No, 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 claro. Pero estamos hablando también de todos los conflictos que podrían estar esperando a nivel nacional. Que de repente, de alguna manera, eso es lo que puede haber guiado a Ollantumal, haber dicho Dios. O sea, si esto sigue así, de esta manera, pues Valdés, de alguna manera, es una garantía de que esto se va a controlar de una manera distinta. El rompimiento del diálogo sí sería terrible. No, sobre todo el creer que la prepotencia puede dar resultados, y que la imposición absoluta es una especie de carta en la manga. En política no hay eso. O es política o no es política. ¿Y la política es qué? La política es incertidumbre. La política es, justamente, composición de consensos. De eso se trata la política, no es otra cosa. La política es debate, es diálogo, es discrepancia, es disidencia, es persuadir al que no quiere ser, al que no quiere convencerse a la primera. Persuadirlo. Hombre, convencerlo. Mire usted, Conga vale. Lo que no pueden hacer es convencerlos de un proyecto que va a convertir una laguna en un depósito de detritos. No, pues, no se pase. Pero el tema es si de repente... No hay que ser cajamarquino para decirle no. No, no, pero digamos, pero democracia también es un orden. Encontrar los canales adecuados de diálogo sin tener que estar tomando permanentemente las carreteras. Pero, por supuesto, la toma de carreteras no se justifica. Es un acto ilegal, es un acto anticonstitucional, y es un acto que debe ser, evidentemente, reprimido. Pero orden, Rosana, también es respetar a su primer ministro cuando está a punto de llegar a un acuerdo, y se le saca el taburete y se le deja colgado de la brocha y se decreta el estado de emergencia. ¿Eso es orden? No creo que sea un orden democrático, por lo menos. No, 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 no. Se han portado bastante mal con Lerner, dicho sea de paso. Se han portado bastante mal con Lerner. Y estaba viéndolo ahora y me preguntaba... Pero lo hemos visto ahí. ...qué dosis enorme de diplomacia, simulación, autocontrol... Quizás una pincelada de hipocresía tiene que haber ahí, ¿no?, para que Lerner esté en Palacios saludando a quien prácticamente lo ha sacado, como dice un columnista de hoy que es director de un periódico, con una patada en el trasero. Pero no sientes que le faltó un poco de muñeca también a Lerner en ese sentido. Le faltó un poco de muñeca con Mal. No, 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 pero también, digamos, al momento de manejar la crisis de Cajamarca... ...pero él va el último día. Claro, que también me cuesta empezar a hacer ese tipo de... ...después de que acaba de salir, ¿no? A mí me gusta cuestionarlos cuando están en el cargo. Pero él va el domingo, el domingo ya postrero, el domingo del crepúsculo, de la crisis, cuando ya todo estaba por arreglarse. ¿Y por qué no fue el presidente? ¿Por qué el presidente no baja el helicóptero en Cañete? ¿Por qué el presidente no va a Cajamarca? ¿Por qué manda a su primer ministro para luego desautorizarlo? ¿Por qué el presidente dice que no debe haber política en los militares... ...cuando él protagonizó un alzamiento subversivo de contenido altísimamente político? Bueno, se entiende que el presidente es el último ya que llega, ¿no? O sea, si empiezas a negociar ya con el presidente ya no te quedan más estamentos. Bueno, pero si eres el presidente y has dicho conga sí, ¿por qué no... ¿Por qué no, entre comillas, descender hacia tu pueblo y hablar con él? Y si no hay arreglo, pues se dice, no hay arreglo. Estado de emergencia, no hay arreglo, listo. Pero lo intentaste. ¿No te parece? Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos mucho al autoritarismo y a los peruanos, les fascina de algún modo esta cosa tremenda, ¿no? Las personalidades dominantes y casi bonapartistas que dicen sí o no. Mi hermana Marta Gilles adora las manos duras. Y ella es de un brillo, de una inteligencia, de una cultura gigantesca. Imagínate, he escuchado en Radio Capital muchísima gente diciendo, qué bueno, qué bien, por fin, orden. Pero perdón, vamos a ver qué orden, ¿ah? ¿Crees que lo que sigue es el indulto a Fujimori? Es probable, altísimamente probable. Creo que es casi inminente. Y me parece lógico, me parece lógico, porque la deserción virtual de Alejandro Toledo convierte en una necesidad perentoria, recomponer esa mayoría congresal. ¿Estás siendo muy pesimista, César? No, para nada, para nada. ¿Por qué pesimista? La alianza con Fujimori, desde la perspectiva de un endurecimiento de centro-derecha, es lógica, es lógica. Yo solo examino la situación. Ahora, no puedo decir que el gobierno se va a la centro-izquierda, evidentemente. El gobierno pasa del centro a la centro-derecha. Hombre, el asunto es que había dicho lo contrario en la campaña electoral. No es malo que pase a la centro-derecha necesariamente. El asunto es que había prometido exactamente lo contrario. Estar en la centro-derecha es lo que ha hecho García, es lo que ha hecho Toledo, es lo que ha hecho Fujimori. El Perú vive hace veintitantos años en la centro-derecha. Es más, yo te diría, Rosana, que el Perú vive desde la República en la centro-derecha. ¿Sabes qué? Recordaba que en las épocas de Fujimori, en su primer gabinete, el primer cambio también, donde se va Gloria Helfer, Sánchez Albavera, Carlos Amat, ocurre también en diciembre. Exactamente, exactamente. Qué coincidencia. ¿Qué cosas? De verdad que sí. César, ha sido un gran...